Hola, soy Diego Plaza durante la creación de la sub-11, el casismo. Llegué a Colo-Colo a los 6 años en la escuela. Después de los 100 años me subieron a cadete, a la sub-8, y lo tuve que repetir de nuevo. Ahí el profe me conocí un poco y me empezó a poner de capital. Porque él encontraba que hablaba, llevaba harto a la cancha, me comunicaba bien con todo. Y desde el primer minuto, cierto, de que él ingresó a la cancha o a la práctica con una personalidad, con una técnica muy, muy rica en técnica, con muy buen pase. Bueno, yo antes de llegar a Colo-Colo jugaba en una escuela. Era uno de los más chicos de ahí. A mí siempre me gustó jugar a la pelota. Siempre jugaba en la calle o con mi papá en la cancha. Siempre acompañaba a todos y desde chico me gustaba jugar a la pelota. Nuestra familia siempre ha sido futbolera. Entonces él creció viendo fútbol y jugando, compartiendo con su papá, que también es futbolista amateur. Y él de chiquitito me impresionó más por el fútbol. Y de chiquitito siempre quiso jugar de fútbol. Jugaba siempre, la mayoría, a veces en la casa, cuando me daba miedo a visitar. Jugaba en el pasillo de tu casa y él hacía su piruera, su maniobra. Entonces yo me iba dando cuenta de las condiciones que él tenía. Llegaba el tata y el tiro iba a jugar a la pelota. O sea, y se ponían a jugar en los pasillos, a chiquear. Y por él de la pelota saltaba a veces a un lado inadecuado, pero lo disfrutaba mucho. Casi siempre rompíamos las cosas. Él primero estaba, teníamos que salir al patio. Y nos buscábamos la forma de poder jugar un rato en que sea la pelota. Siempre venía bien el resultado él, que lo tenía clarito tiempo. Claro, de repente yo pasaba cansado de verlo y no quería jugar yo. O sea, le hacía el quite. Y ahí se enojaba, estaba taimadito hasta que yo jugaba. Y se me componía nuevamente. Bueno, mi tata también me ha apoyado harto en este tema. Y el paramédico de acá. Y él también me dijo que iba a llegar a ser un gran jugador. Pero de chico no me ha apoyado harto en ese lugar que él también. Ojalá que él logre lo que yo lo juro, ¿verdad? Porque también tú dices, me intento en divisiones menores con lo que yo. Porque es un buen año. Porque es un buen año y espero que él cumpla lo que yo lo cumplido. Que sea un jugador profesional al 100%. Y él lo tiene como objetivo es el jugador profesional. Él se ve aquí jugando a llegar a grandes. Y nosotros siempre estamos para apoyarlo. El apoyo a la familia, al colegio. Así que ahora depende de él. Es un buen jugador. Es el arma a fuego. Hace jugar a sus compañeros. Es el... Es el... Como dice que tiene el equipo. En general casi todos los problemas pasan por él. Y tiene un muy buen tirón en distancia. Es muy hábil. Es encarador. Es un jugador de mucha proyección. Aparte de ser un buen... Vamos a probar eso. Es un muy buen niño. Es muy preocupado de los compañeros. Se preocupa de los profes. Está siempre atento a las instrucciones. Interesión a los profesores. Y eso lo hace que sea el turno de la victoria. Me gustaría ser como Arturo Vidal. Vamos a ver que es un guerrero. Que ha luchado harto de llegar a donde está. Además me gustaría jugar en el primer equipo. Llegar a ser un juguito profesional. Y a jugar a Europa. Es ser uno de los mejores jugadores del mundo. Llegar a ser un jugador de la victoria.